él no sabe la magnitud del problema que se está metiendo mantequilla cada día más hay más personas dispuestas a ir a la fiscalía y poner su querella gente también que se sienta temorizada y no quiere ir tampoco a la fiscalía con temor a perder su poco dinero pero señores él dice que fue 150 millones de pesos que él debe es mucho más de ahí se lo digo yo usted no se imagina qué cantidad de personas es que hay involucrada en este negocio de mantequilla cuánta persona hay metida ahí enredada señores por mantequilla se dice que un 95% de la población de Sabana Grande de Boyá que la gente se está pensando lo que no es usted no vive allá yo tengo gente fuente oficial y me dice que eso era todo el mundo señores llevando los chelitos mantequilla porque el hombre a lo primero estaba resolviendo y todo el que le resuelven es la voz que se riega de que él estaba resolviendo estaba dando su porciento dando lo que pero eso es la estafa eso es para poder captar muchos beneficios y eso es lo que se trata de la pirámide por eso es que se trata de ese negocio de esa estafa piramidal porque yo le he venido dando seguimiento vengo el jueves con la historia de Don Nasa completa la que le pasé ayer para que ustedes vean que es el mismo modo operandi de mantequilla copiándole a Don Nasa ese lo encontraron muerto a Don Nasa le dieron par de tiros y lo dejaron tirado en una finca entonces yo no quiero que a mantequilla le vaya a pasar lo mismo porque mantequilla se está jugando con toda una población y ahí hay de Sabana Grande Boya le dije que a un 95% de la gente que vive ahí que está todo el mundo enredado ahí aparte de las diferentes provincias del país que hubieron mucha gente hasta de Santiago de todos lados fueron a llevarle su dinero a mantequilla entonces esto no es un frelajo miren esto señores que yo les voy a presentar ahora esto rompe el alma esto parte el alma señores cuando uno ve familia así gente pobre ese azaroso robándole a los pocos chelitos porque coño róbala a la gente que no tiene cuarto róbala a los capos róbala a esos tigres empresarios que tienen dinero a los políticos coño a gente infeliz mano motoconcho madre de familia mire esa doñita que tenía los 20 mil pesos que tenía para arreglarle el caballete a la casa que se le estaba cayendo y este azaroso la tumba porque así hay que decir la tumba militarmente y oye que tigre ángel de él oye el tigre ángel de él él le dice que de 20 mil pesos si ella le lleva 20 mil pesos él le va a dar 30 mil pesos en 15 días cuando ella fue los 15 días a cobrar sus 10 mil pesos de los 20 que los 30 mil ustedes saben lo que le dijo él que ellos no había dinero para pagar pero si ella lo iba a dejar ahí ella podía entrar para dejar la misma inversión ella le iba a dar los 30 mil pero para que lo dejara ahí mismo ¿está entendiendo eso? oye que maldita delincuencia miren ustedes esta entrevista que me la hicieron gracias al colmadero colmadero RD que me mandó estos videos a través de las redes sociales y yo lo voy a mostrar aquí porque yo me siento yo soy una gente sensible y más con las doñas ustedes saben como yo tengo muchos públicos que son doñitas y esto me rompió el alma este azaroso mardito mantequilla que andas huyendo mantequilla tú no tienes dinero para pagarle a toda esta persona que tú tienes estafada le dije que son más del 95% de la población de Sabana Grande de Boya que está enredado con este azaroso vamos a verlo no bultico pecador con bajito a pecado martes en curo programazo para que usted para que usted pase una hora tranquilita en casita dándose su verdadera grasa pesada de punta deje dándose su verdadera vainilla que le hace falta el jugo de tamarindo como lo es metiendo mano de guineíto de doce a una de la noche un solo correcor un solo juidero ando calambra ando fiel andando la verdadera para en la avenida con el verdadero negro que no coge pelusa Robin Music yo presentándola y en los controles está punchándola más que un mecánico de pasola ¡HORRRR! ¡HITO! 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 ¡HITO!